Esto es Crónica al Momento. El presidente Enrique Peña Nieto nombró secretario de Cultura a Rafael Tobari de Teresa. Le dio posesión de su cargo en una ceremonia realizada en el Palacio Nacional. Le encomendó iniciar de inmediato los trabajos que conduzcan a cumplir con la misión de la dependencia creada hace una semana. A la toma de posesión concurrieron, entre otros funcionarios, los secretarios de Gobernación y de Educación Miguel Ángel Osorio y Aurelio Nuño. De enero a noviembre del presente año fueron denunciados 947 secuestros en todo el país, lo que significa una baja de 27.7% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Así lo informó la Secretaría de Gobernación. Precisó que en el mismo plazo de 2014 hubo un total de 1.311 casos denunciados ante las Unidades Especializadas contra el Secuestro de los 31 Estados y de la Ciudad de México. En el municipio Palmar de Bravo, en Puebla, una fuga de combustible en un ducto de Pemex causó tres personas intoxicadas y alerta máxima para 2.500 habitantes. La fuga fue registrada en las primeras horas de este lunes. Se dio en un punto donde se hacía una ordeña en un camino que comunica a San Isidro y Monterrosas. El Ejército y personal de seguridad de la empresa, Bomberos y Protección Civil trabajan para controlar la salida de gasolina que además generó una densa nube de gas percibida desde kilómetros a la redonda. El gobierno de Morelos, encabezado por Graco Ramírez, negó que respalde alguna iniciativa para reformar reglamentos municipales y restarles autoridad a los alcaldes que tomarán posesión de su cargo el 1 de enero. Rechazamos contundentemente estar detrás de una supuesta iniciativa para transformar reglamentos municipales, señaló en un comunicado. De ese modo, el gobierno morelense dio respuesta a la carta abierta en que el presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, denunciaba maniobras para despojarlo de autoridad. Trabajadores del Ayuntamiento de Coacalco, Estado de México, bloquearon la vía López-Portillo y causaron la suspensión del servicio en la línea 2 del Mexibus sobre el entronque con avenida Zarzaparrillas. Decenas de trabajadores de direcciones como el Sistema de Aguas y el DIF se instalaron sobre el entronque con avenida Zarzaparrillas en protesta por la falta de pago de aguinaldo y una quincena laboral. Bloquearon tres de cuatro carriles en ambos sentidos, incluido el carril del Mexibus. La celebración del Año Nuevo en la avenida Campos Elíseos en París tendrá realización, pero con un programa más corto de lo tradicional, sin fuegos artificiales y con mayor presencia de policías. Esto debido a la alerta de seguridad decretada luego de los atentados ocurridos en aquella ciudad. La fiesta, que corría el riesgo de ser suspendida, se celebrará pero de una manera más sobria y con grandes medidas de seguridad. Hemos decidido marcar el cambio de año con sobriedad y recogimiento después de lo que nuestra ciudad ha vivido. Debemos enviar al mundo una señal. París está de pie, dijo la alcaldesa de París. Síganos en www.cronica.com.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!